¿Qué es la gestión de la gestión de la agronomía veterinaria? Logró muy buenos objetivos, acompañamos parte de ese proceso y queríamos tener las conclusiones en su palabra y con su mirada respecto de lo que ha acontecido en ese tiempo. Así que primero gracias por aceptar la invitación, Carmen, y además escucharte, que es lo que nos interesa. Bueno, muchas gracias. Sí, en el día de ayer se produjo el acto de fin de un mandato e inicio del mandato de las autoridades que fueron elegidas en nuestra facultad. Y en esa ocasión, bueno, hicimos mi compañera de fórmula y de gestión, la profesora Viviana Pelliza y yo. Hicimos ella como vice de cana e hicimos un informe o presentamos una especie de informe sintético acerca de nuestro periodo de gestión, cosa que también ya hemos venido informando en informes parciales que hemos hecho año a año y que hemos comunicado a la comunidad. Y como síntesis de nuestra gestión, te podría decir que nos fuimos, nos vamos, nos vamos con la tranquilidad de haber trabajado firmemente durante tres años, por supuesto en conjunto con toda la comunidad de la Facultad de Agronomía Veterinaria, con sus trabajadores docentes, no docentes, con los estudiantes, con los graduados, bajo el concepto de que nosotros debemos continuar bregando y profundizando cada vez más el ofrecer carreras, procesos de enseñanza, aprendizaje de calidad, generar políticas de inclusión y de bienestar para nuestros estudiantes y para nuestros trabajadores, promover todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico tecnológico de nuestra institución y por supuesto el también vincularnos y transferir nuestros resultados y vincularnos con los distintos actores del territorio para poder potenciar nuestras capacidades y poder en definitiva dar respuesta a lo que la sociedad nos demanda porque nuestra institución es una universidad pública que es sustentada por la sociedad a través de sus impuestos y es nuestro deber permanentemente contribuir a dar solución a las problemáticas que tiene la sociedad. En ese sentido, Carmen, además, el escenario cambió tan bruscamente en este primer semestre del año que me imagino que lo deben haber vivido con mucha preocupación. ¿Esto cambia las reglas del juego para lo que viene? Digo, ustedes, yo te estoy pidiendo una síntesis, me imagino que ustedes están muy satisfechos, pero deben haber quedado muchas cosas por hacer, pero no era un tema de preocupación la cuestión presupuestaria, más allá de que siempre había que trabajar, armar esquemas de proyectos que permitieran financiamiento y todo lo demás. ¿Cómo lo ves ahora con este escenario que viene? Y te dejo después que cierres la conclusión, te corté el discurso, te corté el argumento. Sí, sí, claramente es un escenario de mucha preocupación desde el punto de vista del presupuesto universitario y cuando hablamos de presupuesto universitario tenemos que pensar que el mismo engloba el dinero para que las instituciones universitarias puedan funcionar, cumplir con todas las funciones que la misma tiene y cuando hablo de funciones que la misma tiene, hablo de la docencia, poder seguir realizando docencia de calidad, poder seguir equipando las aulas, los laboratorios para poder llevar a cabo esa actividad, poder seguir haciendo investigación, poder seguir haciendo transferencia, poder pagar los servicios para que la institución siga abierta y con todos los servicios que hacen falta, luz, gas, limpieza, agua, pero también hay una componente muy importante en ese presupuesto que es lo salarial. Entonces, iniciamos el año no teniendo un presupuesto actualizado, es el mismo presupuesto del año 2023, lo cual, bueno, es fácil, entiendo yo, comprender cómo había venido, o cómo ha venido avanzando o generándose el proceso inflacionario y lo que eso genera en la pérdida del poder adquisitivo del dinero, digamos, algo que fue aprobado para el año anterior, claramente para este año se nos brindaba un panorama muy complejo. Por lo tanto, bueno, nuestra universidad lo planteó en su consejo superior y participamos de la marcha federal, que tuvimos mucho acompañamiento de la sociedad y hacia adentro implicó el tomar los resguardos necesarios para tratar de seguir manteniendo esos procesos de calidad, pero con, digamos, cuidando al máximo el presupuesto que hasta el momento teníamos. Y en el caso de nuestras carreras en particular, las carreras de ingeniería agronómica, medicina veterinaria, particularmente también tenemos una tecnicatura, pero las dos primeras son dos carreras que son costosas porque implican, una se trata de una medicina que tiene que tener elementos para los quirófanos, para las salas de necropsia, para los laboratorios, lo mismo ingeniería agronómica, también tienes laboratorios, insumos de laboratorio, reactivos, elementos de vidrio, equipamientos de campo, combustible para salir a realizar actividades prácticas en los campos propios y en campos de tantos productores que nos abren sus puertas para que nuestros estudiantes puedan desarrollar las actividades, conocer los sistemas de producción real, que la verdad, bueno, se pone muy difícil. Así que tomamos las medidas necesarias, apuntamos a un trabajo colaborativo entre todos los departamentos que componen nuestra facultad, son 11 departamentos, y generamos acuerdos y políticas de distribución presupuestaria y criterios de utilización que nos permitió entregar, llegar a este cambio, ya habiendo también habido algunas, han llegado algunos aportes, algunas partidas que que mejoran en cierta forma este dinero para funcionamiento, pudimos realizar las actividades que se planificaron, que planificaron básicamente los docentes para cada una de sus disciplinas y llegar a entregar, a concluir nuestra gestión, habiendo dejado también un saldo positivo de dinero para que las nuevas autoridades puedan iniciar su gestión con una cierta tranquilidad en espera de las próximas partidas que vayan llegando, que ya están incorporadas recientemente también en el Consejo Superior. Así es que desde ese punto de vista, el dinero que nos ha llegado nos ha permitido avanzar y no impactar en la calidad de nuestra docencia. Pero sigue habiendo todo otro componente presupuestario en el que todavía no tenemos respuesta, que es, por ejemplo, en todo lo que es en materia de investigación, en materia del componente de becas para nuestros estudiantes. La universidad ha podido seguir funcionando, pero con muchas dificultades en el sentido de asegurar y garantizar sobre todo la permanencia de nuestros estudiantes en nuestra institución. Nuestra universidad asigna un 2% de su presupuesto a becas es un presupuesto, una porción muy importante, pero que está totalmente desvalorizada y eso hace que hoy nuestros estudiantes tengan una beca de 33.000 pesos por mes, donde claramente para realmente un estudiante que tiene problemas económicos, él o su familia, se le pone muy cuesta arriba. Bueno, así es que sí, yo considero que ha sido un año complejo y continúa haciéndolo, porque además hay una problemática salarial que continúa y que cada vez se agrava y que los trabajadores, digamos, tanto docentes como no docentes, sobre todo en las categorías que recién están iniciando, cobran salarios muy bajos, en algunos casos por debajo de la línea de la pobreza establecida y conocida. Así que considero que sí, que el panorama es complejo y que va a requerir que toda la comunidad en su conjunto siga estando en situación de alerta, de reclamo, por supuesto continuar trabajando en ese sentido y haciendo conocer a la sociedad la importancia que reviste la institución y vuelvo a decir que no es solo ir y dar una clase, pararse como una tiza o un pizarrón, que es muy importante también, la docencia universitaria y la investigación implica un conjunto de otras actividades que desarrollamos y que hoy están seriamente frenadas. Todo lo que es el mejoramiento de la infraestructura, hay obras que están totalmente paradas, en el caso nuestro nosotros dejamos listas tres proyectos, uno que tiene que ver con mejorar el espacio donde trabajan no docentes del área de registro de alumnos, otro que tiene que ver con un aula en el campo de docencia y experimentación, un aula para mejorar las condiciones de trabajo cuando concurren docentes y estudiantes a realizar tareas en ese lugar. Bueno, son obras que, proyectos que quedaron en proyectos y que están a la espera de que en algún momento se puedan desarrollar. Ustedes hicieron una apertura muy grande, hicieron un trabajo de extensión, de una gestión de puertas abiertas, nosotros acompañamos jornadas donde se demostraba el interés de alumnos que querían llegar a la facultad de todo el territorio, generaron realmente muy buenos vínculos y muy buenos lazos con distintos municipios y comunas de donde se nutre nuestra universidad para tener ese alumnado, pero en particular la Facultad de Agronomía y Veterinaria tiene muchísimo prestigio en el ámbito nacional e internacional, por eso el nivel de demanda. Ahora, todo eso que ustedes generaron va de la mano de esto que estás planteando. No solamente la inquietud, la visión, la intención de formar, de capacitar y de convocar, nada de eso tiene buen resultado cuando no hay un financiamiento, no hay un presupuesto y donde todo lo que tenga que ver con la capacitación, la investigación, todo lo bueno por lo que se nos reconoce como universidad, después queda frenado a la hora de hablar de lo presupuestario que además es ilógico y nosotros por supuesto lo rechazamos, lo repudiamos como medio de comunicación, lo planteamos, porque no hay nada que justifique que se ponga un freno de mano a la inversión en la educación pública en la universidad pública. Exacto, la concepción que nosotros tenemos es justamente esa, de que se trata de una inversión, porque todas estas acciones que mencionábamos hace un rato tienen como destinatario final el joven que está estudiando, la joven que está estudiando, pero también lo tiene el productor, lo tiene el profesional graduado, lo tienen los propios docentes y eso hace que la institución vaya desarrollándose, vaya creciendo, su personal se vaya capacitando, vaya mejorando, podamos esto de llegar al territorio, llegar con nuestros ómnibus a las localidades de nuestra región, a interactuar con los productores, a interactuar con los municipios, de hecho por ejemplo tenemos también nuestros estudiantes hace 20 años que están concurriendo a una práctica curricular de la carrera de medicina veterinaria a desarrollar actividades en la provincia de Misiones, porque la provincia de Misiones viene desarrollando una política sanitaria en la producción bovina de leche a la cual no puede dar respuesta con los técnicos que tiene solamente en la provincia y ha recurrido históricamente a nuestra facultad y allá van docentes y estudiantes año a año a dar una, se instalan ahí 10 días y recorren, barren toda la provincia para dar respuesta a eso, toman las muestras, las traen acá, hacen los análisis aquí y luego dan un informe. Y eso ha sido posible o es posible si contamos con los recursos suficientes para poder hacerlo. Así es que, por supuesto, quisiera también decir que ha sido y considero que así debe ser el tratar de permanentemente tender puentes, tender puentes con distintos actores, en nuestro caso del sector agropecuario, pero también gubernamental, con distintas instituciones del medio, porque es la única forma en la que podemos potenciarnos, podemos potenciar las capacidades que cada uno tiene para poder resolver la situación. y en eso hemos hecho un esfuerzo en ese sentido. Esa ha sido un poco la línea que nos ha dirigido o que hemos intentado seguir a lo largo de este tiempo y donde, como vos decís, por supuesto, siempre hay mucho más por hacer. Para nosotros es un verdadero placer que nos hayas venido a acompañar. Siempre, desde el multimedia, hemos acompañado todo lo que tiene que ver con la difusión de todas las acciones de la Casa de Altos Estudios, las cinco facultades, todos los departamentos con los que pudimos interactuar y la intención fue siempre comunicar con responsabilidad. Este día, este 20 de agosto, nosotros estamos celebrando nuestros 24 años de existencia como medio. Hubo alguien que me dijo alguna vez cuando llegué a esta ciudad a trabajar tenés que interactuar sí o sí con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así lo hice. Fui con una carpetita, un señor que me hablaba en un idioma distinto, por lo menos con una tonada distinta, no solamente me abrió las puertas de la universidad, sino que, alto él, me puso la mano en el hombro y me dijo cuente con nosotros. Ese hombre se llamaba Leonidas Chulaki. Desde entonces, a la fecha, siempre mantuvimos y honramos ese compromiso. Hace poquitos días sucedió lo de darle el reconocimiento de honoris causa a quien fue el sucesor de Leonidas Chulaki, que fue ni más ni menos que Alberto Cantero, que además hizo un recorrido político importante y le dio tanto a la ciudad. En todo ese proceso, además, el nombre de quien nos honró con esa posibilidad que fue tu papá agradecerte porque vos hiciste lo mismo. Nos llevaste de una mano por la facultad, nos abriste todas las posibilidades que tuvieran en alcance del equipo de trabajo para que pudiéramos contar lo que pasaba en la universidad con muchísima responsabilidad pero con muchísima apertura. Así que, te lo quiero agradecer públicamente. No, yo te agradezco, les agradezco a ustedes también porque también ha sido esa línea la que nosotras nos hemos puesto como, nos pusimos como objetivo el de abrir las puertas de nuestra institución para dar a conocer lo que es la institución, qué es lo que se hace, quiénes somos la institución, facultad de agronomía y veterinaria de nuestra universidad. Lo hicimos junto con la gente, con el área de comunicación de nuestra facultad a través de la generación de espacios propios de difusión aprovechando todos los espacios que la misma universidad nos ofrece, las redes sociales y bueno, y con ustedes también, esa fue nuestra visión de que también era necesario seguir fortaleciendo y posicionando a nuestra institución en el territorio. Hacemos periodismo responsable en la regla de Televisión.